Y bueno, vamos a hablar junto a Fabio Espejo, que él es comunicador social, youtuber, está en todas las redes sociales, vamos a hablar acerca de dónde está, vamos a hablar de sus anécdotas, creo que nos va a faltar tiempo con Fabio, un poquitito ahorita que estoy leyendo bien, y vamos a hablar del podcast que ellos tienen también, así que gracias por aceptar nuestra invitación, Fabio, bienvenido. ¿Cómo están chicos? Buenas vibras a Ponte Plenny. Ya, qué bonito suena. No, muy feliz, muy contento, estoy en una radio con mucha historia, Radio Gente, estoy muy feliz, compañeros. Sí, y compañero, usted, a mí me contaron que estuviste trabajando acá algún tiempo, ¿o no? Las primeras semanas del 2011 debió ser, seguía yo en el colegio, Gustavo Riveros El Pezón, tenía un programa de chistes aquí en Radio Gente. Ajá. Y todos los viernes había un sector que era el chiste kids. Yo ya no era kids, ¿no? Ya, ya estaba yo saliendo del colegio, pero escuchaba mucho yo la radio y me invitaron a formar parte los viernes para contar chistes con El Pezón y todo su equipazo con la secreta secreta. Ah. Sí, hay mucho cariño para para Johnny Junior, para para Don Johnny. Qué bueno, a ver, Fabio, coméntanos, mucha trayectoria, te hemos visto en redes sociales, pero también estás junto a un proyecto muy importante de podcast, a ver, coméntanos qué es. Bueno, sí, esta última temporada, al menos ya es año y algo más, ya va a ser año y medio, estamos con el proyecto del Deschapando Podcast, ¿no? Es un podcast de anécdotas que lanzamos en redes sociales y que, bueno, ya hicimos dos shows en vivo y les fue muy bien. Eh, y bueno, estamos encaminándonos en hacer muy pronto el evento en la ciudad de Oruro. Qué lindo. Y volver a también aquí a la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto. Es un evento muy parecido a lo que es Hablando Huevadas. Deben, deben ubicar. Sí, sí, sí. Eh, contar anécdotas, interactuar con la gente. Es un formato que está pegando muy fuerte ahora en Bolivia y lo estamos explotando con un compañero a quien le mando un saludo para Johnny Herrera, alias El Pochito. Y todos los seguidores me han dado una lista para que manden saludos. Al final voy a mandar, por favor, para el general Zúñiga, así a cualquier cosa, ¿no? Pero una lista que tengo que cumplir. Su cuate, su bro. Sí, no. Y muy feliz, digamos, de todo el apoyo de la gente, ¿no? ¿Cómo has recibido eso? Ese cambio trascendental de las redes sociales que se han disparado tus redes y has dicho, wow, ¿qué pasó aquí? Bueno, yo comencé como youtuber el año 2015. Y el año 2015 comencé haciendo infinidad de videos inspirados en Hola Soy Germán y antes no se monetizaba en redes sociales, ahora sí se puede monetizar. Hace tres años ya logré monetizar mi Facebook, mi canal de YouTube. Luego, bueno, en lo que es redes sociales, el 2019 ya empecé a hacer video reacciones a las cuales les fue muy bien. Mi proyecto se llamaba Super Vlogs. Y bueno, yo hacía video reacciones de todo lo que pasaba. Hice un video que se viralizó mucho que es el preste metalero, cuando alcohólica actúa en un preste. Ahí también la conocí a mi mejor amiga que está aquí presente, Anaí. La mejor amiga. Sí, que diga, hola ya, hola, Anaí. La voy a enfocar a la mejor amiga. Ahí está, pues. Ahí está, pues. Ahí está, pues. Ya, sí, estamos. Que diga su nombre, pues, la mejor amiga. ¿Cómo estás, mi mejor amiga? Mejor amiga ya. Anaí. Yo la tengo para amiga. Mi nombre es Anaí Gutiérrez. Gutiérrez. A mí, ¿eh? Un gustazo, encantadísimo de estar acá, ¿no? Acompañando también a Fabio. Exacto. Muy bien, ahí está la mejor amiga, ya la presentamos. Sí, no, mil disculpas. Yo tengo una curiosidad, así viéndote, ¿por qué el azul del cabello? He visto mucha tendencia del azul. No eres el primero que viene con el cabello. Ya, no, no, no. Así que tienes que cambiar. No, mentira. Pero, ¿por qué el azul? Porque antes era Lila y se ha desteñido. Ya. O sea, no, es porque tenía un auspicio en un spa y hay que meterle, pues, a todo, ¿no? No. Tienen que experimentar con mi cabello y ya, ni modo. ¿Pero qué tiene que ver tu cabello con el spa? Había que hacer videos, ¿no? Es que cuando haces videos tienes que meterle a todo, digamos, ¿no? Cuando ya tuve algunos auspicios, patrocinios, tienes que, no tienes que cuerrerte, como dicen. ¿Y qué es lo más loco que te han pedido y que no te has cuerrido? Uy. Ay, no son muchas cosas. A ver, ¿qué te puedo decir? Ay, no sé. Bueno, se me fue, se me fue. Bueno, tal vez ponerme pelucas, actuar amaneradamente y la gente que diga, ah, no, este chico es del otro equipo, así, ¿no? Pero no, ha sido todo por el bien de que el video salga bien, digamos. Ah, claro, el sacrificio. Claro, sí, además, hoy en día es el siglo XXI, nada, nada, nada. ¿Y alguna vez te ha tocado, no sé, de repente estabas haciendo un sketch en la calle, viene una fan y te abraza, viene una fan y dice, ay, Fabio, dame un beso, hazme un hijo, algo así. Hazme un hijo, sí, han dicho muchas veces. Ya, no, mentira. No, hay mucho cariño de la gente, eso me sorprende mucho. Lo último que pasamos es cuando hicimos el evento en vivo del podcast, al final nos tomamos fotos con toda la gente que nos apoyó y asistió. Entonces, el show fue desde las ocho hasta las nueve y media y hasta las once seguíamos tomándonos fotos con los seguidores, ¿no? Firmar autógrafos, esas cosas que realmente te llenan y te nutren y que a veces uno no se da cuenta porque cuando haces algún producto en redes sociales o aquí mismo en la radio, no puedes palpar cuánta gente te está escuchando. Así es. Pero cuando están allí presentes y ves ese feedback cuando lanzas algún chiste o alguna ocurrencia y se ríen contigo, eso es algo que no lo cambio por nada, ¿no? Y es algo que estoy experimentando esta temporada porque sí hice muchas cosas, ¿no? Las video reacciones, ahora el podcast y bueno, también hice algunas cosas en medios, pero cada producto tiene su gustito. Su gustito. ¿Qué te sabe mejor, pero qué es más dulce, las redes o los medios? Ambos son bellos. No, 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 aquí no hay tibios. Ah, negro o blanco, ¿cuál te gusta más? Las redes sociales. ¿Viste? Ya. Es que lo bueno de las redes sociales es que no tienes filtros, digamos, ¿no? No tienes tanta censura, los chistes y cosas que salen pueden ser un poco más fluidos, ¿no? Hay esa limitación, digamos, ¿no? Por ejemplo, tengo una anécdota. Yo estaba el año pasado igual en el programa Aquí en Vivo. Ajá. En Bolivisión y tenía un segmento que era las bolivianadas y escribía algunas parodias, algunas canciones. Las tenía listas, las grababa para lanzarlas al aire y me decían, no, no puede salir esto al aire porque estás hablando mal de esto o esto está pasando, digamos, ¿no? Entonces decía, pucha, me frustraba, digamos, ¿no? Pero ya cuando lo lanzo en las redes sociales ya no pasa nada de eso, digamos. Claro, pues lo que quieras. Claro. Y hay algún, no sé, de repente algún afán que te haya escrito y te haya dicho, no sé, ¿cuál es el mayor hate que has recibido? Algún, alguna cosa que hayas dicho, ay, no, eso sí lo atarré. Uy, tal vez alguien que diga que me va a hackear las redes, digamos, si sí me pasó hace tiempo, me hackearon las redes sociales. Sí, ¿cómo fue? A ver, contanos. Fue muy triste, eso, eso lo puedo contar en todo el programa ya. Y era, y era terrible porque ese tiempo yo trabajaba en una, le he contado a la ley, a mi amiguito. La mejor amiga. O sea, haciéndolo bien rápido. Yo trabajaba en la productora, en la productora todos tenían sus cabinas para, para hacer todo lo del día. Y de repente yo me descargué un convertidor de video y tenía virus. Entonces, se infectó mi computadora, me pidió 200 dólares para que recupere mis archivos porque los encriptó. Y puse en peligro a toda la productora. Para que se infecten las, porque estaban conectadas en red. Y era de un programa muy conocido de entrevistas aquí en Bolivia igual. ¡Oh, por Dios! O sea, no sé lo que... Casi me despiden por hacer eso. Ya, ¿y qué pasó, y qué pasó? Después de que casi infectó todas las máquinas, al día siguiente me hackearon mi canal de YouTube. Y le cambiaron el nombre, pusieron mis videos en oculto. Fue todo un caos, ¿no? Ay, ¿y cómo lo recuperaste? ¿Cómo? ¿Qué ha sentido? Dicho, ay, no, otra vez desde cero. O sea, casi pierdo mi pega, casi pierdo mi canal de YouTube. Pero lo bueno es que puedes chatear con la gente de YouTube y les mandé capturas de que el canal era mío y por suerte lo recuperé, ¿no? Pero ha sido muy choqueante, o sea, un canal que tenía tanto tiempo, porque ya tiene casi nueve años, perderlo. Todo el esfuerzo de vida que le puse era como que se iba a ir para siempre. Fabio, tú que dependes de las redes sociales, ¿qué pasaría si sufres un hackeo hoy de todas tus redes? ¿Qué haces? Te cuento que te he curtido, porque yo ya sufrí la desmonetización de mi página de Facebook. Ya. Pero una cosa, o sea, que no recibas dinero y otra cosa es que nadie sepa de ti. Uy, no, sería difícil. Creo que el mejor camino que podemos elegir es reinventarnos, ¿no? Si se cierran la puerta siempre se abren otras. Como te digo, a mí me desmonetizaron mi Facebook y yo hacía mucho tiempo video reacciones virales. Pero cuando me desmonetizaron mi Facebook, la alternativa era potenciar mi canal de YouTube para hacer el proyecto del podcast. Entonces, es como que se me cerró la puerta de las video reacciones, pero se me abrió la del podcast. Si se me cierra la del podcast, es muy probable de que tal vez busque otra alternativa en algún medio o ver otra red social para potenciar. Lo malo es que es muy inestable, digamos, ¿no? El TikTok, el Facebook. Sí. Y también las restricciones que te dan los strikes. Cometes un error o lo repites y chao, ¿no? Pero no, o sea, siempre es bueno reinventarse y buscar alternativas. Muy bien. Así que es bueno reinventarse. Yo creo que estoy en el mismo canal que tú. Si no tú pudieras hacer entretenimiento, si no pudieras hacer esto que es tan jocoso en tus redes sociales, en todas tus actividades, y tuvieras que escoger un género para reinventarte precisamente, ¿qué harías? Uy, me gustaban mucho las historias de terror. Ah, qué lindo. No es bueno decir nombres de periódicos ni nada más, pero había un periódico que sacaba sus revistas desde el más allá hace mucho tiempo. Yo las coleccioné, los primeros cuarenta tomos creo que los tengo. Y también tenía un canal alternativo que nunca lo logré monetizar, donde contaba esas historias de terror y ponerle esa onda, digamos, ¿no? Tal vez irme por ese lado, pero sinceramente no me veo más allá de hacer el contenido de entretenimiento, porque siempre hay algo de que hablar y Bolivia nos da mucho material. Siempre pasa algo en Bolivia, digamos. Sí. Siempre hay un tema. Ay, no, hay como cinco maroyos. Ay, haremos esto, digamos. Así como algo. Este movie es súper. De la verbena paseña, sí. Siempre hay cosas de las que hablar. Es lo bueno que Bolivia nos da muchos memes y mucho material. Muy bien. Fabio, ¿dónde te puede seguir toda la gente que nos esté escuchando? Saludos antes, antes de irnos. Sí, ¿puedo? Ya, vas a mandar. Rápido te lo voy a leer. El acto tiene que ver. Yo lentísimo. Como besos de marido. Esto. Ya, para don Mauricio, a los de la doce, dice que Mariana, Marco M, Marco MH, Gerald Zuxo, Mi Padrino El Zúñiga, Caplex, Brian Ventura, El Conejo Sangriento, Goku, Pochito, Aníbal Zamora, Pibe Benji, Godzeta, Lino, Chochue, Andy H, Michael, Minerva, Ay, no, eso es una ex, creo. ¿Qué? Armando Casas, El Zapallo, se han hecho la burla, y El Rey León. El Rey León, muy bien. Son sus nicknames de los seguidores del podcast. Ya está. Muy bien, muy bien, ya, cumplió, cumplió, ahora sí. A toda la gente. Cumplidor siempre. Ya. Eso no nos consta. A la mejor amiga tampoco. Que le pasa ya. Dice que no, dice que no, ¿ves? Para toda la gente que te sigue, ¿dónde puede, o no te sigue y te quiere seguir, ¿dónde puede irse? En todas mis redes sociales estoy como Fabio Espejo, en YouTube, en Facebook, en Instagram, muy pronto en, no, 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 no vamos a decir, pero en todas las redes sociales como Fabio Espejo. Muy bien, todas las redes como Fabio Espejo. Y no te vas a librar, porque aquí también hacemos TikToks, así que con Rodrigo y Jesús vas a hacer un TikTok seguramente que hayan preparado buenísimo. Claro, lo vamos a hacer unos dos. No, no, uno, unos cinco. ¿No se acuerre? No, lo vamos a hacer. Ponte plene. Ay, así, pero con esa voz sensual quiero, con esa voz sensual quiero, Rodrigo. Ponte plene. Así. Muy bien, Fabio, gracias por la visita, qué lindo haberte tenido, y la verdad es que vamos a seguir tus pasos en todas las redes sociales, gracias. No, muchas gracias al programa Ponte Plene y a Radio Gente igual, es, se siente muy buena energía en el programa y te felicito por eso a todo tu equipo y síganla rompiendo. Eso, gracias Fabio, gracias de verdad.